Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno. Os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal. ¡Bienvenidos aquí! No hay quien viva, madre mía. Antes que nada, quiero una metida de 500 likes para más episodios de esta serie que tanto os gusta. Gracias por el apoyo que le habéis dado al anterior que ha sido increíble, ¿verdad? ¡Increíble! Y tenéis mi Twitter en la descripción para que podáis... Tenéis mi Twitter en la descripción para que me podáis seguir el canal del vecino, que nunca está puesto. Y dicho esto... ¡Ay, mira qué día tan bonito! ¡Guau! Pues hoy es un día especial para escuchar teclados. ¡Ay, mira! Esta ventana me la tienen que arreglar. Le diré al vecino a ver si puede. Vale, voy a llamar al vecino un momento. ¡Ay, sí, viva arriba! ¡Ay, vecino! ¿Cómo sabías que tenía que arreglar la ventana? ¡Porque yo soy ventanaman! ¡Chan, chan, chan! ¡No, pero no la rompas, hombre! ¡Joder! ¡Oye! ¿Qué haces volando? ¡Eh, porque soy ventanaman! ¡Ah, vale! Entonces voy a llamar al vecino un segundo. A ver... ¡Ay! Voy a cerrar la puerta. ¡Vecino! ¡Hombre, qué tal! ¡Ey! ¿Qué pasa, vecino? ¿Cómo te va? ¿Cómo tal todo? Bien. Pues nada, aquí estamos estando. Aquí estamos estando. Bienvenido a mi casa. Ja, ja, ja. XDDD. ¡Qué buena alfombra! Oye, ¿no te das una alfombra para mí, no? Se llama Felpudo. Sí, claro, toma. Bueno, un Felpudo. Gracias. Me la voy a poner, ¿vale? Vale, te la vas a poner, ¿vale? ¿Y qué puedo poner en el nombre? Eh, casa de Zetagov. Bien... 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 ¡Ah! ¡Mira lo que he puesto! Bienvenidos. ¡Mola, eh! ¡Te confies con Felpudo! Vale, qué malo. Oye, vecino. Dime. ¿He escuchado ruidos arriba? ¡Tenemos que mirar arriba! ¡A ver si hay cosas arriba! A ver... ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hay un animatrónico Zeta! Sí, claro. Un animatrónico. ¡Oh! Sí, mira. Hola, Foxy. ¿Es Foxy? ¿Eso no es Foxy? ¿Eso es Jeff the Killer? ¿Qué va? Pues es Foxy. ¿Por qué veo a Jeff the Killer? Yo le veo a skin de Foxy, ¿eh? Eh... ¿Es Foxy? ¿Es Foxy? Pues... A ver... Sí, se llama Foxy, pero ¿por qué veo otra skin? ¿Es Foxy? O sea, le veo otra ropa, digo, ¿sabes? ¡Eh! Pues te revienta, porque es Foxy! ¡Es Foxy! ¡Yo veo a Foxy! ¡Veo al animatrónico! ¡Foxy! ¡Woxy! ¡Loxy! ¡Joxy! ¡Roxy! 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 ¡Floxy! ¡Toxy! ¡Yo veo al de ayer! ¡Oh! ¿Tú ves al de ayer? ¿Qué pasa? ¿Cada persona ve uno distinto? ¡Oh! ¡A lo mejor intenta matarnos! ¡Ostras! Igual es el mismo disfrazado ¡Oh! ¡Igual es el mismo disfrazado! ¡Hola, Foxy! ¡Ay! ¡Uy! Nos van a abrir puertas ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! ¡No, no viene! Ah, igual es un Foxy vestido Por eso no le veo la ropa Original Claro, igual satisfazado de Jeff the Killer, pero no es un Foxy ¿Dónde está? No le veo No sé, esto es trabajo Para Ventanaman, voy a llamarle Vale, vale Ventanaman, salvelo A ver Oye, oye ¿Por qué sabía que ibas a poner esa canción? Oye, voy a subir, ¿vale? Ven conmigo, serás el chico El chico Marco ¿Cómo has hecho eso? Porque soy Ventanaman, mira Aquí está Foxy, vamos a matarlo Matale, matale Ahí Qué malvado era, eh Y Ventanaman Se retira por hoy Vale, adiós Ventanaman, qué majo Oye, pues ha matado a este señor Qué bien Buenas, ¿qué tal? Pero tú no eres Ventanaman No, yo soy león Oye, ¿qué tal te va a YouTube estos días, vecino? A mí, guau, chaval Últimamente he tenido que hacer Es un crecimiento tan bueno, tan bestia Que estoy por llamar a Ventanaman y todo ¿Qué dices? ¿Otra vez? Sí, Ventanaman ¿Quién me necesita? Nadie Tú me necesitas Pues, ahí va ¡Eh, Ventanaman! Hola, vecino, ¿qué tal? Está vivo, está vivo otra vez el pavo este Ha venido Ventanaman Muerto, Ventanaman Siempre triunfa Adiós, ciudadano Nos vemos en el próximo gameplay Chao Qué bueno, sí señor Hola Z, ¿me ayudas a entrar, porfa? Sí, espera, te abro aquí Vale, muchas gracias Guau Guau Eh, está vivo de nuevo Oye, espera, espera Hola Hola, buenas Gracias, gracias, gracias Pobre Foxy, ¿eh? ¿Está muerto ahora? Sí, ahora está muerto Vale, perfecto Hola, vecino, ¿qué tal, tío? Oye, tú no conocerás a Puertaman, ¿no? Puertaman... No me suena de nada ¿No? ¿No? Oye, es que hay un problemilla ¿Qué? Mira, venga, asómate ¡Joder! Pues es que el pobre Ventaramán va a acabar hasta los juegos de nosotros Pues llama a Puertaman ¿Llama a Puertaman? Sí, ¿lo conoces? Eh, no Es que igual a él sí no le conozco, no tengo su número Venta, venta Emilio igual lo conoce, ¿eh? Igual es mejor llamar Sí Ven, ven, ven ¿A quién? Igual es mejor llamar a Maderaman Maderaman, ven Uy Maderaman al rescate Venga, vamos Ay, no Aquí arriba, aquí arriba Pase, señor Mora el dematrónico Adiós Ya no sabe ni cómo va la canción Chao Qué grande, tío, Maderaman Joder, tío, estábamos oyendo un millón de superhéroes, ¿eh? Hola, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, eh Yo estoy flipando con tantos superhéroes, tío Oye, ¿estás en mi casa, no? No, es mi casa ¿Qué hago en tu casa? Pues no sé, quedas en mi casa Este es un conflicto que solo puede resolver ¡Casamán! Vale No, no, ya, no No No, Casamán no existe ¿No existe Casamán? No, siento haber destrozado tus ilusiones Ah, bueno, pues ya me voy, no pasa nada Venga Adiós Hasta siempre Venga, adiós, tío Ay ¿Qué haces en mi casa? Eh, no sé ¿Qué haces tú en tu casa? Pues no lo sé, la verdad que hago en mi casa Pues esto solo lo puede solucionar ¡Madera man! ¡Chin, chin, chin! Estos vídeos no tienen sentido ya Ya empieza ¡Hombre! Hola vecino, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, ¿soy yo o ha pasado por ahí Madera Man, tío? ¡Se ha subido hacia arriba! ¡Joder! ¿Habrá pasado por mi casa? No sé, vete a ver si quieres Voy a ver si lo encuentro Voy a ver si lo encuentro Vale, 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 vale Madre mía, Madera Man Este tío debe ser un crack, eh Porque, joven, vaya tela con él ¡Hola, soy Madera Man! ¡Chin, chin, chin! ¡Oye! ¡Me voy! ¡Oye, no! A ver cuánto baja el vecino se lo comento Esto, esto es increíble, tío O sea, lo del vecino este Es increíble Vaya tela con el vecinín ¿Qué coño es eso? Hola vecino, ¿qué tal? ¿Qué has hecho? Venga, venga ¿Qué pasa? Tientate Tengo algo que contarte Sé que no me vas a creer Pero no llores, por favor Sé que no me vas a creer Dime Pero yo soy Ventana Man Qué cachondo el tío Y además Emilio dice que no Qué cachondo el tío Qué gracioso Tú Ventana Man También soy Madera Man Sí, claro Sí Mira ¡Mira! Te voy a demostrar mis poderes ¡Oh, oh! ¿Y si eso te lo ha dado? ¿Madera Man, Ventana Man? No, eso te lo ha dado Madera Man y Ventana Man Que te he visto, hombre Pero, pero ¿No te das cuenta de qué soy yo? Mira, si me meto a este coche No, no, perdón Si me meto a esta casa Y de esta casa sale Ventana Man ¿Me creerás? Puede ser Mira, mira Ventana Man al rescate No, no eres Ventana Man No cuela Que no, que no cuela Que no cuela Que soy yo, Z Que no, que tienes un cofre aquí Con cristales Que lo he visto yo Sí No, está vacío Oye, este no es tu gato ¿Qué hace aquí? No sé ¡Gato Man! ¡Volvamos a la base! Yo mejor me voy a dormir Porque esto ya no tiene sentido ninguno Emilio, buenas noches Buenas noches Joder, vaya tela con el vecino Cada día esto va peor Así que buenas noches ¿Qué haces? Buenas noches, vecino Buenas noches Buenas noches